Hola a todos, bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una rica pasta. Es un delicioso espagueti en una salsa cremosa de tomate con camarones que en verdad está riquísima. Es perfecta para esta cuaresma, así que espero que les guste. El tiempo de preparación y el tiempo de cocción combinado es menos de 30 minutos. Espero que este video les guste. Empecemos. Para esta receta necesitamos 700 gramos o 1 kilo de camarones pelados y desvenados, un paquete de espagueti, 1 y media taza de tomates picados, una cebolla pequeña finamente picada, media taza de cilantro picado, media taza de crema mexicana o crema salvadoreña. Para una salsa más cremosa van a necesitar una taza de crema en lugar de media taza. También necesitan una cucharada de mantequilla, una cucharada de ajo finamente picado, una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta negra molida al gusto, media cucharada de orégano seco, este es opcional, y también media cucharada de consome de pollo en polvo, este también es opcional. Empecemos. Sazona los camarones con sal y pimienta negra molida al gusto. También agregales una cucharadita del ajo picado y revuelve bien hasta que todos estén bien sazonados y reservalos por un momento. Recuerden que los camarones ya deben de estar limpios y desvenados. Ahora vamos a hervir bastante agua, ya que el agua está hirviendo, sazónala con sal y a mí en lo personal me gusta agregarle también una hoja de laurel, un chorrito de aceite de oliva y un ajo entero, pero esto es opcional, pueden sazonar el agua solamente con sal y eso es más que suficiente. Vamos a cocinar el espagueti de acuerdo a las instrucciones en el paquete hasta que esté al dente. Tomará aproximadamente unos 11 minutos. La salsa también nos toma aproximadamente unos 11 o 12 minutos en hacerla, así que vamos a empezar justo ahora. En un sartén grande derrite la mantequilla y cocina la cebolla por unos 2 minutos o hasta que se ponga transparentosa. Ya que la cebolla esté lista, ahora agrega el tomate picado y también agrega el resto del ajo picado. Revuelve bien y cocina por unos 2 minutos para que el ajo se ablande un poco. Sazona con un poco de consome de pollo en polvo o con un poco de sal y pimienta. Revuelve bien, agrega los camarones y también agrega un poco del agua. Utiliza el agua en la que estás cocinando la pasta, agrega aproximadamente media taza de esta agua y también vas a agregar media taza de crema mexicana o crema salvadoreña. Revuelve bien hasta que la crema se incorpore con el resto de los ingredientes y ahora agrega el cilantro fresco. Revuelve nuevamente, agrega un poco más de líquido si lo crees necesario. Puedes agregar más agua de la misma en la que estás cocinando la pasta o puedes agregar un poco más de crema para que la salsa tenga una consistencia más cremosa y espesa. La crema mexicana y la crema salvadoreña son de una consistencia súper espesa y algo salada. Son muy diferentes a la crema líquida o a la crema agria. Así que en esta ocasión yo opté por utilizar media taza de agua natural para que la salsa no quede muy salada ni muy espesa. Pero si ustedes quieren una consistencia más cremosa y más rica en consistencia, pueden agregar un poco más de crema si lo creen necesario. Ya que hayas agregado más líquido, prueba el sazón, agrega sal o pimienta si lo crees necesario. Y eso es todo, vamos a cocinar esto por unos 5 minutos o hasta que los camarones estén bien cocidos. Ya que la pasta esté cocida, escúrranla, regresenla a la misma cacerola en la que se cocinó, sazónenla con un poco de sal, pimienta negra molida al gusto, media cucharada de orégano seco, un chorrito de aceite de oliva y también agréguenle un poco de cilantro fresco picado. Revolvan bien para que todo se incorpore. Y si gustan ahora pueden mezclar el guiso de los camarones con la pasta. A mí en lo personal me gusta bañar el espagueti con los camarones, pero si ustedes quieren lo pueden mezclar todo junto y después servir. Un truquito para que no se les enfríe la pasta muy rápido es que calienten el plato donde la van a servir en un microondas. Solo calienten el plato en el microondas por 2 minutos para que quede bien caliente y después sirvan su pasta sobre el plato y así permanecerá más tiempo caliente. Como les digo, a mí en lo personal no me gusta revolver la pasta con la salsa. Así que sobre mi plato caliente agregué el espagueti y sobre el espagueti voy a agregar la salsa con los camarones. Decoren con un poco más de cilantro fresco y acompañen con sus vegetales favoritos. Y eso es todo. Buen provecho. Espero que este video haya sido de su agrado. No se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog. El enlace lo encontrarán por aquí abajo y también los invito a que me visiten en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Estoy en todos lados. Así que todos los enlaces se los dejaré por aquí abajo por si gustan visitarme por aquellos rumbos. Y por supuesto también los invito a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye, bye. Chau.